Yo nunca he estado rodeado de tanta naturaleza, creo, y más que naturaleza, específicamente los animales, ¿no? Me parece increíble ver tanta biodiversidad en los animales y encontrártelos ahí, ¿no? A una distancia tan cercana. Y yo creo que Mato Grosso es un lugar en donde domina la naturaleza. Ha cambiado bastante mi percepción de lo que era Brasil al yo no haber estado antes acá. Pero siento que voy a recordar este viaje, sí, para siempre. Somos Alejandro y María Laura. Y estamos aquí para vivir Encuentros en Brasil.